¡Buenos días! ¡Muy solites! ¡Ay! ¿Qué tal? Hoy hemos pasado súper buena noche porque ha hecho súper fresquito Así que se está súper bien Y ahora vamos, tengo las ventanas de par en par Porque la verdad que es que Adentro un airecito, quedo pronto Y nada, estamos aquí desayunando nuestros colacaditos Y digo, voy a abrir el vlog Porque luego se me pasa la mañana volando ¿Verdad? Vlog, sí Me parto Y bueno, pues hoy no sé La verdad que quiero hacer un par de cosas Pero no sé si me va a dar tiempo, la verdad Estoy pichipicho, tengo un dolor de cabeza Pero bueno, es normal Porque mañana me bajaré la arena Así que este es el preaviso Lo tomaré ahora un par de acetamol o algo Para estar toda la mañana Porque yo creo que me tome uno A lo mejor tengo suerte Y ya no me duelen todo el día Ponlo encima de la mesa Encima de la mesa Así, muy bien Sí Sí, muy bien Por cierto, mirad las galletas que está probando ahora el Bollis Son de Lidl Que la semana pasada así Os enseñé otras Pues estas llevan trocitos de cacao ¿Quieres una? Sí Así que no sé Le gustan bastante Y como son de estas que son bio Que no llevan azúcares añadidos Son un poquito más Bueno, yo creo que están como ¿De la vas a cerrar? Cierralo Al revés La pinza se recoja al revés Así Cerradas Vale Siéntate en tu silla para tomártela No, luego Cuando termines esa Siéntate en tu silla Tomártela Eso hay Encima de la mesa Y bueno, le gustan Le gustan bastante Ha probado las de chocolate Las de miel Y ahora está con estas Y yo me estoy tomando el colaco Frejito, frejito Porque es lo único que me apetece Y ya vine por ahí Igor y Elvis Que se han salido A dar un paseo con Elvis Tenemos que salir Ocho y media, nueve Porque si no luego Se nos ahoga el pobre con el calor Así que nada De a ver si terminamos de desayunar Y a ver qué hacemos ¡Suscríbete! 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 de la mañana del día 2 de julio y tengo ya todo recogido así que como Cristian está entretenido jugando con las piezas voy a aprovechar de hacer unas cosillas con el ordenador que no pude hacer ayer y así pues adelanto un poquito más voy a poner a hacer unas cosillas y ya está todo recogidito la cosa friquita madre mía, esto de madrugar se nota y quiero terminarlo súper, súper, súper rápido para ponerme a jugar con él porque es lo que le gusta, jugar juntitos y luego pues iremos al charquillo un ratito y luego, ¿ves cómo me organizo? y luego, y luego, y después mientras que él está en el patio jugando yo haré la comida y así nos organizamos muy bien, ¿eh? hoy mejor que ayer porque ayer madre mía que es antes de grabar el buñeco dime ay, chica, me acabo de sentar ¿qué? ¿qué quieres? cógelo claro hemos ido a hacer un par de recados ¿qué? ¿qué pasa? ¿no te pongas así? hemos ido a hacer un par de recaditos ¿qué? ¿ves tú? ya no sé ni lo que estaba diciendo, chicas porque no sé si es el calor o qué pero de verdad o sea, es así todo el día mira que jugamos nos vamos al patio al charquito pintamos hemos estado pintando hemos estado como la plasterina y claro yo lo que quiero es que cuando se termina el juego se recoge y se guarda ¿vale? pues yo no sé por qué lo llevo tan mal cuando la guardé siempre me han dicho que es súper bien así que no sé si es aquí en casa o qué y está como muy absorbente conmigo o sea, es que no me deja ni y ponerme con la cámara ¿veis? ¿qué? coge lo que tú quieras o no, júgate a qué quieras venga, ve hemos ido a dar un paseíto hemos hecho unos recaditos hemos comprado el pan o sea, que hemos salido un poquito que nos diera el aire ¡ay! esto es incansable, chicas y he estado ahora como he estado distraído con un pienito que tienen me he puesto a contestar unos comentarios del blog de ayer y tal me encanta me encanta que comentemos que hablemos no sé para mí es como es como pues hablar hablar como cuando yo que sé estás en el trabajo y hablas con tu compañera pues para mí es lo mismo nada más que con vosotras ¿abrir? pues ábrelo así, así si sabes abrirlo ¿no sabes? ¿seguro? abrir a ver vamos a abrir el gorrito del potatú ala ya está ala pero vete a la alfombra Cris porque aquí en el suelo mejor en la alfombra muy bien muy bien muy bien bueno parece se distrae mucho pintando y jugando con el potatú este la patata esta que le pones ojos, brazos, piernas le gusta mucho lo que pasa que es eso que al sombrero le cuesta abrirlo bueno, claro así que voy a ¿qué iba a hacer? acabamos de llegar de comprar un par de cosillas de mercadona que nos hacían falta y bueno no voy a hacer como el blote de compra que normalmente seáis que me playo que os digo el precio y tal según lo voy sacando lo voy enseñando y ya está voy a empezar con los congelados hemos cogido una de patatas que bueno lo que hemos cogido casi todo es para congelar porque nos vamos a ir de vacaciones y claro no queremos que se ponga mal entonces no sabemos nos va a dar tiempo a comernos todo lo que hemos comprado pero es que tenemos una negra vacía así que hemos comprado una de los tres delicios y una de patatas porque congeladas porque digo si compro un saco y se me van a poner malas y obviamente y como sabéis odio tirar la comida así que prefiero comprar para congelar y bueno luego compré cereales de estos de que hay los de especial cal que sabéis que no tienen azúcares añadidos son masanotes y estos son los que tomo yo para desayunar y para cenar ahora con un colacao fresquito mmm que rico está luego he cogido los tomatitos cherry porque mañana nos vamos a ir a la piscina vale entonces quiero hacer una ensaladita bueno yo me he cogido donde está mi ensalada donde está mi ensalada donde está mi ensalada yo me he cogido yo me he cogido esta ensaladita vale entonces luego he añadido tomatitos cherry y también para cristian como voy a hacer los filetitos pues le pongo también los tomatitos cherry y es una comida fresquita para ir a la piscina es genial luego cojo estos yogures bueno yogures es fruta triturada como una compota le gusta mucho al bollis así que esto no puede faltar en nevera ya era fresquito fresquito están buenísimos y como vienen en unidosis se dice si no como vienen unidosis pues me lo puedo llevar a cualquier sitio ves y no mancha no se mancha para tomárselo ni nada así que esto viene genial y como tengo también queso de brujos pues vale aquí esto para tirar no sé cómo está saliendo porque me estoy moviendo muy bien normalmente me lo coloco todo y hoy no está haciendo así entonces otra cosa que yo me hago una porque la cocina es tan chillinina que tal ya que no tengo aquí hemos cogido pan bimbo que lo que haré lo metré en la nevera y ya está luego he cogido coca colas que las voy a separar que yo lo guardo todo y ya está y así ya las tengo y los batidos hago lo mismo los batiditos le quito el plástico igual y ahora fresquito fresquito bueno es que yo quiero que a todo el mundo no tomamos todo fresquito vamos me voy a terminar el pan que ya el bollis se tiene que comer siempre el pico si no no sería él vamos a ver esto lo he cogido para mañana para la piste unos chetos que hoy yo por picotear algo cuatro quesos queso ralladito luego pañales para el agua he cogido tela eso porque no había nada más no había ni M ni nada y claro lo necesito para mañana y voy a ver como son porque el año pasado yo hago otro dibujo del libro de la selva como lo que ponía fuera así bailondeando importante esto y aquí tenemos una de leche que bueno la de leche hemos mirado que hasta septiembre no acaba así que bueno si nos sobra un poco cuando vengamos no lo vamos a tomar tampoco vamos a estar tanto tiempo de vacaciones cepillo de dientes yo siempre que voy de vacaciones o algo cambio los cepillos de dientes o os hago de fin de semana o lo que sea lo cambio sé que hay que cambiarlos cada mes mes y medio tres meses no sé yo cada vez que salgo a algún sitio me llevo cepillo de dientes nuevo y todo el mundo estrena de esa adelante para gor que con esto del avión no se pueden llevar más de 100 mililitros puede ser así que estoy comprando todo de 50 mililitros y bueno mi champú para que las puntitas se mantengan grises esto es todo para llevar al baño esto lo voy a meter de la nitrada y otra bolsa que terminamos y esta es la última bolsita de compra hemos comprado estos mini heladitos vale sin lactosa y sin gluten voy a abrirlo para ver cómo son porque creo que son chiquititos unería bueno lo voy a abrir pero si no soy capaz de abrirlo a ver esto es un cuadrado y se empieza desde aquí son bolsitas bueno pues la bolsita para compartir he cogido estos colines también para llevármelos mañana a la piste porque me gusta comer como no voy a comprar barra de pan pues con unos colines chiquititos está genial no tenía ningún huevo así que hemos comprado 6 huevos por si acaso hacemos así alguna comidita que necesitemos huevo ya estaría con 6 huevecitos ah importante no teníamos yogures ni uno así que como los yogures que van a ver con el 24 del 7 nosotros venimos antes pues falta tiempo a gastarlos sabéis que compro estos que es el pack enorme que tienen un montón de yogures 2, 4, 6 7, 8 16 yogures 16 yogures por 2 euros y para el rallado que no tenía nada chicas nada es nada tenía 0 para recoger todo esto que sabéis que yo me hago bien bueno y ya de paso que estoy aquí os voy a enseñar también un par de cositas que hemos comprado en Decathlon para la piscina para la playa he cogido estas como se pueden llamar cangrejeritas no sé son anti-delizantes unas zapatitas para la playa para la piscina para yo que sé para el río para lo que queráis así de agua y no os puedo decir el precio porque no sé dónde he usado el ticket este es el del Mercadona pero vamos que creo que eran 5,99 6,99 no sé por ahí y son dos ranitas y no se las veo chulísimas yo cogí el número 20,21 luego he cogido esta bañadora 3,99 muy a conjunto muy a conjunto con las sandalitas como os lo he visto así baratito así que como solamente tiene dos pues ya tiene tres y yo creo que con estos tres nos da para todo el verano y luego a lo que yo había ido era por este a por este chalequito vale que es es como son unos manguitos pero con chaleco a la vez entonces si lo voy a probar ahora lo voy a hinchar y si lo voy a probar esto está 14,99 vale vamos a probarlo a ver que tal y ahora os cuento bueno chicas que nos habla mucho el chaleco porque no lo he probado cuando le pruebe ya os digo bueno mañana le probaremos en la pista que queremos ir y y eso cuando lo probemos uff ya os digo si funciona guay o que pero más que nada es para tener las bollis un poco controladas porque veo que este se me va por ahí y me olvido así que no voy a hacer oye si os puedo poner lo que pasa es que a lo mejor estén muy bajas a ver te hago que todo está porque no los he colocado todavía entonces los tengo que colocar pero oye a lo mejor me ven que voy a hacer unos bonitillos para que mi mejor que a medio día esperad no los he hecho esto que hace y bueno pues eso cuando lo pruebe mañana os digo si va guay o que si funciona porque hace los manditos en el fondo yo veo que se me va a volcar para adelante ¿sabéis? no sé si me explico bien pero tengo la sensación de esa de que se va a volcar para adelante y para estar yo más tranquila pues oye pues eso ¿y qué más os iba a contar yo? no sé qué más os iba a contar pero os iba a contar alguna cosilla más a verificada la vida así que me pido un montón cenar cereales con con las cereales que me he cogido con las H ay oye pues ha triunfado el blog de hoy chicas se me habéis comentado un montón parece que os ha gustado así que estoy contenta no me vale la mano ah pues sí toma ya toma toma ya y bueno pues ya están descongeladitos que lo que hago es un día en la nevera y luego ya lo saco y ya se terminan de congelar madrecita de mi vida venga vamos a eso voy a hacer filetes porque siempre me salzitan luego que no salzitan bueno bueno y aquí tenéis la cenita del boyix que esto es un poquito de merluza dos filetitos chiquititos que se los he hecho al microondas y unos tomatitos cherry que le encantan así que esto es lo que vas a empotear esta noche y 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 Voy a poner a ver la isla, que sabéis que estoy súper enganchada Tengo que decir que Dakota forever, o sea, me encanta Me encanta, yo sé que A veces no No se comporta Como digamos, o sea, no se comporta ¿Qué tienes ahí? ¿Os podéis creer que tenía un cacho De guisante aquí pegado? Aquí pegado el cacho de guisante ¿Eh? Este bicho Y quítame la pata, ¿qué quieres? ¿Quieres jugar? Ya es su hora Así que nada, voy a editar el vlog Voy a jugar con Elvis un ratito, ¿verdad? ¿Vamos a jugar? ¿Quieres jugar? ¿Sí? ¿Un ratito? ¿Un ratito chiqui mía? ¿O mimitos? ¿Qué quieres? A ver los mimitos Ay, ay, ay Es, es O sea, ¿se puede ser más fruto? Así que nada, chicas Que tengáis un feliz día Y nos vemos mañana Como me gustan a mí estos vlogs Estoy disfrutando No sabéis cuánto Me gusta mucho Me gusta mucho, 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 mucho Y nada, mañana nos vamos a la piscina Como os he dicho Mañana os repetiré 85.000 veces Antes de irnos que nos vamos a la piscina Es que estoy contenta A ver qué tal Y bueno, os he contado que nos han cogido En las listas de De Matronatación Aunque yo digo macronatación Porque me suena más mejor Pero no es matronatación Nos han cogido Vamos a ir todos los sábados y domingos A partir de octubre Iremos Qué guay A ver si les gusta Así que ya no me enrollo nada más ¡Uy! ¡Que te como! Hasta mañana, chicas Que tengáis un feliz día ¡Chao! ¡Gracias!